Así es, con Carlos Núñez. Sí, y te lo sacaba a colación porque tú decías que creías que todas estas cosas eran utilizadas por Hugo Chávez para manipular y que no era un verdadero creyente. Y yo te decía que las dos. Es decir, él era creyente y también manipulaba. Y el episodio es que cuando van a decidir quién va a ser el candidato presidencial en la cárcel de Yare de ese movimiento subversivo, si Hugo Chávez o Francisco Arias Cárdenas, Chávez se le ocurre convocar a una sesión de espiritismo, de las muchas que se hicieron en la cárcel de Yare en esos días. Y Chávez invoca a un espíritu y baja el espíritu de Maizanta, como no podría ser de otra manera. Él tenía una predilección por libertadores y revolucionarios. Y en este caso, efectivamente, su bisabuelo se aparece, toma posesión del cuerpo de Hugo Chávez y él le recomienda a todos sus compañeros. Espérate, espérate, ya va. Chávez era medium, o sea, él se transportaba, él recibía espíritu y todas esas cosas. Él se ofrecía, como dicen en el espiritismo, se ofrecía como materia, para que el espíritu lo tomara y hablara a través de su voz. Entonces, en ese momento, supuestamente el espíritu de Maizanta toma posesión del cuerpo de Hugo Chávez y les dice a todos que el candidato del movimiento subversivo debe ser Hugo Chávez. Ah, por supuesto. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta, muchos de los que lo acompañaban, que estaba intentando, evidentemente, manipularlos. Pero lo peor de todo, o lo más curioso, es que lo lograba, porque efectivamente... Fue el candidato. En esa votación ganó de forma arrolladora. Mira, cuando yo te decía que yo iba con algunos personeros de otras épocas a visitar, porque se ponía de moda, mira, que llegó el brujo tal de Cuba, que llegó... Entonces, eso se corría en los ministerios y la gente... Ah, ¿por qué no? Porque ese vio al ministro, ese vio al otro. Entonces, la gente, por quedar bien con su jefe, trataban de darle vuelta y llegar al brujo, ¿no? Eso une al poder. Yo vi algunas cosas de esas, me tocó vivirlas. Yo lo que hacía era rezar en la parte de atrás, porque lo que tenía era miedo. Yo tenía 28, 29 años. Y yo sí vi a la gente que decía transportarse y recibir y hablar, pero hablaba era, tú sabes, como el negro Felipe, como Simón Bolívar, pero unas actitudes y unas posiciones que tenían cuando estaban transportados horribles y se ponían acujas por todos lados y se tomaban cualquier cantidad de aguardientes. Y Hugo Chávez entonces hacía eso. Hugo Chávez hacía eso y no es que hay un testimonio de esto. Hay múltiples testimonios de que esto ocurrió en la cárcel de Yare. Y algunos de los que lo promovían, como Ronald Blanco la Cruz, luego al final, leyendo algún libro cristiano del Evangelio, rechazan todo este tipo de prácticas y se convierten al Evangelio. Y se convierten en evangélicos y condenando las prácticas que ellos mismos hacían en la cárcel de Yare. Y es curioso que es un camino que también transitan muchos santeros. Luego recurren, digamos, al Evangelio para condenar todas estas prácticas que ellos mismos habían promovido. Y entonces Chávez utilizó también la Iglesia evangélica, intentó manipularla, intentó erosionar las bases de la Iglesia católica como la propia jerarquía católica denunció. Como lo hizo, efectivamente. O sea, lo atacó todo el tiempo hasta el momento de su muerte. Y efectivamente, lo de nos vemos en el infierno, estas cosas que le decía a los altos jerarcas. El cardenal cuando murió, sí, el cardenal Velasco. Pero sin embargo él tenía en la Iglesia católica un gran amigo, que es el Monseñor Moronta. Uno de los testimonios del libro, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Monseñor Mario Moronta, entre otras cosas relevantes. Yo fui a San Cristóbal a entrevistarlo sobre este tema y me dijo que incluso Hugo Chávez, cuando acudía a visitarlo a él, no se separaba de un séquito de babalados cubanos. Incluso visitaba la Catedral de San Cristóbal, iba al despacho de Mario Moronta, rodeado siempre de sus babalados. Pero hay cosas que la Iglesia católica, en este caso la Iglesia católica, más afín, a Hugo Chávez no quiere saber. Y él nunca le preguntó qué fin tenían estos babalados. Pero el Monseñor Moronta aceptaba, o sea, lo daba como un hecho de que fuese Hugo Chávez a hablar con él seguido, o sea, cubierto, protegido por unos babalados, o por unos santeros, o no sé por quién. Y eso lo choca. Sí, él me lo dijo a mí. Es decir, él nunca le quiso ni preguntar. Es decir, ¿qué hacía él rodeado de babalados cubanos? Miedo al poder es eso. Probablemente. Pero yo también percibí en él una actitud, no sé si de complacencia, pero de mucho entendimiento, digamos, con esta doble religión. Porque muchos de los que practican la santería también se consideran católicos. Sí, y han hecho analogías o han homologado muchos santos de esa religión africana a la religión católica. Efectivamente, porque esto es un fenómeno histórico de más de 500 años, que cuando los esclavos africanos trajeron a sus deidades, tenían evidentemente que disfrazarlos con los santos católicos porque corrían el riesgo de perder su propia vida. Y no lo entendían para empezar. Y precisamente hoy, la fiesta de Santa Bárbara, por ejemplo, en el círculo militar, en muchos estamentos del poder en Venezuela, se ha convertido en la fiesta de Changó. Y el devoto de Santa Bárbara también es ahijado de Changó. Y esta doble vertiente religiosa, una parte de la iglesia católica la ha tolerado y otra la ha condenado, efectivamente. Pero Mario Moronta era uno de los que lo toleraba. Sí, yo creo que se convertía más en amigo de Hugo Chávez en ese momento que en obispo o que en sacerdote. Sí, lo toleraba. Y decía que, bueno, había ciertos elementos de ignorancia que la iglesia católica no podía condenar. O sea, que se sentía cómodo hablando con un señor que estaba protegido, o sea, estaban rezándole por detrás mientras hablaba con un sacerdote. Porque así funciona. Aunque la santería, vista desde el punto de vista estrictamente religioso, no es totalmente mala. O sea, es quien la usa. Hay gente que la usa como esoterismo y como brujería, y otros la usan como religión. Siempre tiene el toque ese de adivinar futuros y de que la gente hace cosas para el bien, pero también lo hacen para el mal. Y el palerismo es lo mismo, y lo va al lado. Pero también los católicos, también todas las religiones tienen su lado dependiendo de quién lo use. Sí, pero fíjate que hay un aspecto muy peculiar en la santería. Tú, por ejemplo, no te imaginas a un católico yendo a Jesucristo, acudiendo a Jesucristo o a las vírgenes a pedirle que perjudiquen o que le pase algo malo a un enemigo. Correcto. Esto sería impensable. Es apagónico totalmente, sí. En cambio en la santería sí ocurre. Es decir, de las tres cosas que siempre piden, por lo general, los altos jerarcas del chavismo, que son santeros y que son babalados, es, uno, dinero, dos, ascenso y poder, y tres, perjudicar al enemigo o al adversario. Quítame del medio a todo el que me va, porque eso es lo que llaman abre caminos y cosas de esas. Exacto. Entonces, increíble que tú te sientes frente a tu santo, que supuestamente tu santo es gente buena, a decir, destruye, acaba. Mira, ya estamos por llegar al otro segmento y vamos a hablar en el próximo segmento de Cuba. ¿Cómo fue la influencia de Cuba, además de política, si funcionó el santerismo y la religión, incluso en la enfermedad de Hugo Chávez? Porque para nadie es un secreto que los cubanos son los reyes del santerismo y de este tipo de... Y si es un sistema de control de poder, imagínate tú cuánto más puede ser la influencia. Ahí tengo una revelación demoledora que te trasladaré después de la pausa. Y después de la pausa vamos a hablar de eso y ya vamos a empezar a nombrar personajes de gente, por favor, de gente que uno cree que está en una cosa y también está en esto. ¿Te parece? Muy bien. Amigos, no se retiren que ya viene lo bueno de este libro. Así es, con Carlos Núñez.